España, la furia roja. La selección española disputará su Copa del Mundo número 16, con una selección con grandes promesas del fútbol mundial y un entrenador que ha ganado todos los torneos que ha disputado. Ubicada en el puesto 6 de la FIFA, la furia roja llega en busca de revancha, luego de ser eliminada en octavos de final de Rusia 2018, en manos del anfitrión y desde la tanda de penales. La figura española es centrocampista del FC Barcelona, Pedri, un jugador que da claridad en la media cancha, así como una buena distribución entre líneas y un gran control del medio campo. El propio Pedri es el futbolista más valioso con un valor de 90 millones de euros, liderando a una plantilla tasada en 805 millones en su conjunto. La historia de la selección española se remota en 1920, cuando España acudió a los Juegos Olímpicos de Bélgica, debutando el 28 de agosto de ese mismo año, con victoria 1-0 sobre Dinamarca. Desde entonces ha construido un palmarés, conformado por una Copa del Mundo ganada en Sudáfrica 2010 y tres Eurocopas. Su indumentaria será patrocinada por Adidas y será la clásica playera roja con detalles en los hombros de color azul marino, mientras que la playera de visitante será de color azul cielo, con detalles en amarillo y rojo, como la bandera española. ¿Serán los españoles capaces de repetir su histórico triunfo del 2010?